Hola a toda la gente de Vía Mendoza, yo soy Mariana Escandura, juego con las Leonas y actualmente estoy en Buenos Aires, pero soy mendocina. Les quería comentar un poco de mi experiencia en esta pandemia. A mí me agarró acá en mi departamento, en Buenos Aires, que al principio fue raro, fue duro quizás, porque nos saca de nuestra zona de confort, de todo lo que estábamos acostumbrados a hacer, pero creo que encontramos la forma de reinventarnos, de renovarnos, de no poner excusas y igual se puede entrenar en cualquier ambiente donde estemos. Al principio entrenábamos por Zoom con las Leonas y bueno, yo después tuve la posibilidad de volverme a Mendoza, a mi casa, donde allá las libertades eran madores, se podía salir a correr y bueno, de a poco empecé a ir buscando la vuelta y la forma para seguir manteniéndome en ritmo. Después habilitaron las canchas y ahí la Asociación de Mendoza nos habilitó el Estadio de Gode Cruz, que pudimos ir a entrenar con Delfina Tomé y Chiqui Palet. Así que eso también fue una experiencia muy linda, porque fue volver a encontrarnos entre nosotras y entrenar y estar en cancha, creo que fue mucha emoción el primer día. Y bueno, ya actualmente estoy en Buenos Aires otra vez, porque empezamos a entrenar con las Leonas acá en el Senard. Ya de a poco las cosas se van liberando, va volviendo de a poquito toda la normalidad.